Bienvenidos al ciclo de internet, les habla la docente ingeniera Sandra Lidiana Yaya Wilches, estamos en el video en la emisión número 031. En esta ocasión el objetivo que persigo al hablar en este video es decirles a ustedes las grandes cosas que podemos nosotros hacer con el traductor que tiene Google. Bueno, primero que todo yo les voy a transportar a ustedes a esta historia que les voy a contar. Curiosamente yo tengo un hijo, ¿no? Se llama Carlos Arturo Rodríguez D'Alza. Mi hijo trabaja básicamente con una entidad especial que está dedicada a la salud. Y, bien, entonces resulta que de allá traen un paciente muy importante, pero no es un paciente colombiano. Es un paciente que es nativo de Alemania. El señor habla solamente alemán y francés. Está aprendiendo a hablar inglés, pero él es nativo y habla solamente alemán y francés. Entonces, mi hijo habla solamente español, pero no es mucho lo que sepa de inglés. A nivel de inglés, pues hay unas cositas que él distingue y todo eso. Entonces, un día me preguntaba, Mamá, ¿qué forma existe de que yo pueda establecer una comunicación con mi paciente cuando yo lo estoy cuidando y cómo conoces cuáles son sus inmediatas necesidades? Bueno, entonces yo le expuse el tema siguiente. Le dije, bueno, resulta que si tú quieres, para poderlo atender, si él tiene computadera, es muy sencillo. Si tiene una cartátil, pues va a ser mucho más fácil. Porque, mira, todo lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Lo que hacer aquí es recrear la forma que yo usaría para poderme con este paciente comunicar y poder mirar de qué manera lo puede ayudar. Porque una de las cosas que aquí existe es la barrera del idioma. Imagínate, esta persona no habla español. No es mucho el inglés que maneje, pero sabe hablar perfectamente francés y hasta sabe hablar perfectamente al alemán. Pero, mi hijo, de pronto es muy bueno en el español, pero no es muy bueno en el inglés. Pero de ahí a veces las razones que surgen es la gran necesidad que existe de aprender idiomas. Es muy bueno en el inglés. Manejando el idioma inglés, soy conocedora del idioma, soy especialista en él. Y, pues, obviamente, bueno, uno ya porque lo conoce, pues no le será tan grande esta parte. Pero, para esas personas que realmente no tienen cómo hacerlo, les voy a mostrar cómo sería la forma de hacerlo. Entonces, básicamente, lo primero que usted tiene que hacer es lo siguiente. Tiene que, primero que todo, cargar Google. Google, porque aquí carga Google. Y cuando usted está en Google, entonces usted va a buscar el traductor de Google, que es una aplicación que él tiene. Entonces, acá dice traductor. Entonces, en el traductor de Google, lo que usted quiera decir, primero lo dice en español, y esto aparece en inglés. Entonces, esto va a ser un juego de copiar, va a ser un juego de copiar, pegar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, me dice, bueno, a ver, entonces, por ejemplo, primero que yo le diría, bueno, ¿cómo amaneció, por ejemplo, esto sería algo que yo le diría a mi paciente, ¿cómo amaneció hoy con el nuevo tratamiento que se le está aplicando? ¿Sí? Que se le está aplicando. Es como una pregunta, ¿no? Es una pregunta, ¿sí? Entonces, observen cómo aquí a la derecha sale el texto anotado ahí. Entonces, ese texto que está anotado ahí, usted lo que va a hacer es lo siguiente, simplemente va a coger, va a coger y va a seleccionar el texto, lo va a copiar, y luego aquí usted va a pasar y en este espacio lo va a pegar. ¿Sí? Usted lo pega, y acá usted va a anotar lo siguiente, acá, por ejemplo, dice del español al inglés, entonces acá sería del inglés, por ejemplo, buscamos acá inglés, 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 y del inglés lo vamos a mandar al alemán. Ahí. Entonces, observe que aquí usted escribió la frase en inglés y aquí aparece la frase en alemán. Entonces, como aparece en alemán, acá lo único que usted tiene que hacer es acercarse a su paciente y simplemente hacer esto. Entonces, ¿qué hemos observado y qué hemos escuchado? Que para nosotros las herramientas tecnológicas son bastante potenciales. No es más sino que usted simplemente tenga presente esto. Si usted quiere comunicarse con una persona que habla francés o habla alemán o portugués, italiano, cualquier idioma diferente al inglés, lo primero que usted tiene que hacer es escribir la frase en español, conseguir la traducción en inglés, copiar ese texto en inglés y después pasarlo al área donde se supone ese origen, ¿no es cierto? Y destinarlo a pasar en otro idioma que puede ser francés o alemán o cualquier otro idioma. Si, por ejemplo, no es alemán si no estamos hablando de francés, hablamos del francés. Entonces, en el francés, ahí está, por ejemplo, la información. Acá está en inglés y acá está en francés. Ahora, yo les recomiendo que ustedes, pues, aprendan a manejar un poquito más el inglés en cuanto a la parte de las oraciones y todo eso porque, pues, acá como usted se da cuenta, el traductor está anotando la información tal cual como usted la escribió en el español. Pero realmente la pregunta como está ahí dada no es así, ¿no? La pregunta va de otra manera, expuesta de otra forma, ¿sí? y de esa manera entonces así se va a dar presente al francés. Entonces, acá vuelvo y otra vez. Bien. Una de las cosas importantes aquí es que, bueno, el sonido que tenemos acá puede que sea bajito, ¿no? ¿Cierto? Pero usted allá, pues, tendrá que agregar a ello unos speakers más potentes, ¿no es cierto? Para que se pueda oír mejor. La idea es que sencillamente, bueno, si no es así, simplemente otra forma de trabajar las cosas es que, bueno, si no hay voz, entonces simplemente coja un papel y anoten el papel lo que el sistema le acaba de dar. si es en alemán escríbalo en alemán, si es en francés escríbalo en francés y simplemente como dicen los franceses ¡Voilá! Ahí está la cuestión. Es simplemente saber manejar correctamente las tecnologías. Una vez yo tenía una alumna y curiosamente estaba conversando. Cuando estaba ahí trabajando en Facebook, entonces cuando yo me di cuenta ella no estaba conversando con una persona que habla español, sino estaba trabajando precisamente con idiomas. Estaba trabajando con una persona que habla solamente árabe. Entonces, curiosamente yo la vi que ella hacía una cosa muy particular. Cogía y escribía la palabra en español, la mandaba a la traducción, pasaba allí y así de esta manera se comunicaba con una persona y daba ya interesante. Muy interesante. Igual, por ejemplo, aquí también hay otra forma que es el ruso. El ruso también. El ruso, el ruso, el ruso acá. Entonces, aquí en el ruso ahí está presente la información. Entonces, acá. Entonces, ahí está presente como se dice en ruso. Si no, también está en árabe. si tuviéramos un paciente árabe. Entonces, lo que yo les quiero mostrar a ustedes es la potencia que tienen ustedes de máquina en su casa. Aprovechenla al máximo. Esta es la mayor fuente. Hoy en día tenemos algo muy especial. Mira, nosotros tenemos la posibilidad de que hoy en día podemos grabar las cosas y automáticamente el sistema nos rebota toda esta información a otro idioma y vaya, excelente. Existe un programa que se llama el TESA Loud. TESA Loud que es un programa que permite hacer esta clase de cosas. Pero también está un programa muy interesante que voy a hablar precisamente de este. Voy a entrar acá en este espacio para poderles hablar a ustedes de este otro programa interesante que tiene esa posibilidad. Por ejemplo, voy a salir de aquí un momentico de traductor de Google y me voy a meter en un espacio que se llama www.walking y este espacio es bastante interesante ¿por qué? Porque es que es un muñeco que usted acondiciona para que hable en el idioma que usted quiera. Usted solamente tiene que escribir la frase y el muñequito se adecua para hablar el idioma que quiera. Es decir, yo lo uso mucho por ejemplo para mi web porque a veces de pronto me dice necesito que cuando llegue gente de otros países entiendan qué es lo que está pasando aquí entonces el muñeco me ayuda para poder hacer esa clase de cosas. ¿Sí? Entonces simplemente acá tengo la posibilidad de crear el muñeco tengo mis propios walkies tengo la posibilidad de aprender tengo la posibilidad de planear lecciones y ver otros productos necesito registrarme hay que registrarse aquí se registra usted se registra simplemente tiene que anotar su correo electrónico y una contraseña y está ya activo y usted cuando entre a este sitio que se llama walkie que son donde se crean los avatares que hablan ¿no? entonces en el momento en que los avatares hablan usted tiene la posibilidad de construir un muñeco que habla por usted ese muñeco que habla por usted puede hablar en el idioma que quiera usted solo lo que tiene que hacer es escribir la oración que quiere decir y el muñeco se encargará de decirlo en el idioma que usted desee por ejemplo acá tenemos ¿no? bien una pequeña muestra de lo que se puede hacer entonces como usted se da cuenta el walkie trabaja de cierta manera que le permite a usted hacer esta clase de cosas este walkie permite manejar los códigos envid el envidio que llaman nosotros el código envidio o code envid que simplemente es un espacio que usted tiene para poderlo manejar e incorporarlo en su web para que usted pueda simplemente activarlo bien en otra próxima emisión podríamos hablar sobre cómo se manejan estos avatares que hablan pero como aquí básicamente quería mostrarles las herramientas que tenemos a la mano para mirar de qué manera nosotros podemos conseguir comunicarnos con una persona que no habla nuestro idioma natal entonces esta es una manera particular de ayudarnos a que eso suceda bien bueno entonces hasta aquí cumplo con esta emisión espero que esto les haya gustado si tienen alguna pregunta en particular pues no duden anótenla me escriben a la triple www.infoyayate.teca me anotan allá sus datos regístrese si usted es una persona nueva en esto conoce hasta hoy esta página regístrese ponga su nombre su correo electrónico el mensaje que me quiera hacer llegar yo estaré oficialmente preparando su respuesta y en breve estaré comunicándome conozca para poderle dar su detalle entonces no ha sido más por hoy en esta emisión espero les haya gustado muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima emisión les habló la docente ingeniera Sandra Liliana Yaya Wich muchas gracias gracias